Sin cojones me tiene la mierda que hablen de mi Si al final del dia nadie me da tres carajo a mi Tu que bien parado en la mia quien puede contra mi Que se tire, dan a la boca que se tire, mal cabrón que se tire Muchos me desean el mal, no me quieren ver progresar La envidia los domina, la mente les contamina Siempre tirando la mala, lo que digan me resbala Y el que contra mi compira, lo malo pa' atrás le respira Yo estoy protegido por Dios, y el que joda conmigo se jodió A mi nadie puede detenerme, por eso esa pituría me dio Para poder entender la ignorancia de estos pendejos Yo si se defenderme, por eso de nadie me dejo Sin cojones me tiene la mierda que hablen de mi Si al final del dia nadie me da tres carajo a mi Tu que bien parado en la mia quien puede contra mi Que se tire, dan a la boca que se tire, mal cabrón que se tire No corro por presión, mucho menos terrorismo Un problema, una situación, la resuelvo yo por mi mismo Estoy claro en todos lados, nunca me he buscado un FAO Y he tenido mis revoluciones, pero no dejo que nadie abuse Yo me mantengo firme, y corro con la clara Yo me crié en la calle, pa'l carajo la jara Y te soy sincero, primero yo, segundo yo también tercero Por mi pueden enfocarse hablando pero Si cojones me tiene la mierda que hablen de mi Si al final del dia nadie me da tres carajo a mi Tu que bien parado en la mia quien puede contra mi Que se tire, dan a la boca que se tire, mal cabrón que se tire Quieren espirar el día de tres carajo a mi Quieren guiriarme o te ese, se te en mi, y sueltenme Y cuando me pillen o te en mi, pero si me dejan vivo estiérrense No van conmigo, ubíquense, analícese Si piensen bien, si paro la mierda mejor quédense Yo, oye, en verdad, en verdad, en verdad Luigi 21 Plus La maquinaria Let's go Taba mucho El boquisucio Habla toda la mierda que quieras, pay Que a mi cinco y tres me tienen, oi de Odio Bocón Bla, 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 bla Los presidentes Doble A y Nales Tu sabes